Los nemátodos son unos de los animales más abundantes del planeta. Viven en la práctica totalidad de los medios, tanto acuáticos como terrestres, y han desarrollado una enorme variedad de estrategias vitales. Muchos se alimentan de material vegetal, otros de bacterias y animales, y algunos de ellos son parásitos, como las filarias o la triquina. La especie Cenoraptitis elegans es uno de los organismos modelo en diferentes especialidades de la biología, entre ellas la neurobiología. La reproducción de algunas especies, como una de las que aparecen en el vídeo, es sorprendente, puesto que los machos clavan literalmente sus espermatóforos en el cuerpo de la hembra. En el vídeo se pueden ver señalados por una flecha de color blanco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!